al rey de reyes, al señor de señores, al que le cambió la vida a la mujer samaritana, gloria al señor el mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir y por ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed y así ha acabado el ansia y los deseos del mundo que a sed nunca tendré mi alma está bebiendo el agua de la vida y el agua en mi señor el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé y desde aquel momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz gloria al señor hermano si hay alguno que dice que nadie dio estas almas y si igual de amargado hermano, te estoy echando mentiras porque el segundo de Corintios 5.17 dice que se pudo que según yo sea Cristo, que hermano nueva criatura es, aleluya ahora solo veo la gloria en el cielo donde voy a vivir comando de Cristo el agua de la vida el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé y desde aquel momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz gracias hermanos el señor es bendiga por ahí si a alguien se le perdió el disco pues ahí traigo más si se le raro